¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Vale, para el rol que quiero, esto está perfecto, pues. Os quiero mucho. Gracias por tenerme paciencia. No, no se me ha cambiado el caballo, ¿no? Estoy con el bueno todavía. No hay de eso. Pues ahora sí lo hay. ¿Qué tal todo? Cuéntame, que hace tiempo que no hablamos. ¿Qué tal todo? Por estos lares. Uy, el perro. Uy, lo que le he visto hacer al perro. Oye, tenemos que conseguir dinero como unos posesos, porque tenemos que evitar que nos pase lo de la última vez. ¿Eso no eran lobos, no? ¿Eran coyotes? Bueno, pues lo que estaba diciendo. En cuanto a anochezca, por cierto, gente. En cuanto a anochezca, tenemos que venir aquí. Para llegar más o menos al amanecer. Y si tenemos que acampar, pues acampa y punto. Por cierto, no sé quiénes viven ahí, pero me gusta muchísimo el estilo de mapeados que han elegido. Me mola un montón. Pero ahora me da una cosa. Pasar por aquí. O sea, me dan ganas de pasar por aquí y decir... ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Wow! ¡Qué buen trabajo es cuando suda de tu cabeza el caballo, de verdad! Así da gusto. No sé qué es, jefe. Tengo ganas de que tire hacia adelante los proyectos que están pasando por Valentine. Porque en lo personal puede salir algo guay. Que al final también es la típica ciudad que la gente suele preferir. También porque es un poco más... No sé, más estilo borracho, supongo. Y ganas de que aquí terminamos el tema de San Dennis. A ver si... Si el... Este próximo mes... O próximas semanas... Hay... Más cositas. ¿Verdad? Los niños gritan Vale Hostia, me tendría que pasar por Sí Porque tengo las armas De vía Que están todas rotas Tengo mi 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 mouser, que también Ha visto días mejores A lo mejor me se habla 20 pavos De hecho, creo que me vas a hablar 20 pavos Lo más probable Uy, uy, uy Actualmente No, no, no No, no No, no No ¡Suscríbete! 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 cuéntala hombre, cuéntala. Porque el que trabaja en... creo que es Strawberry puede ser. ¿Leonard? Creo que sí. No sé qué pasó. Sí, sí, sí. No sé qué pasó que les habló al Thomas, creo que fueron 200 pavos. ¿A reparación del arma? Les habló 200 pavos. ¿Reparación del arma de Dios? No, yo creo que será en modificación. No, no, no. O sea, es que no sé la historia completa, pero fue el día de los barcos. Ah, sí, ese sí, así. Ese sí, así, pero ya están civilizados los precios. Ah, vale, 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 vale. A ver, es que no había tenido yo ningún problema con las armas, solo que dejémoslo en que comí un poco de barro, además. Hay que cuidarlas también, que compré aceite. No, no, sí, aceite tengo. El problema es que el problema resultó que comí más farro de la cuenta en muy poco tiempo, para que me entiendan, y se fue a la mierda. Ay, Dios mío. Por eso es bueno comprar aceite para limpiar el arma. Bueno, sí, dame caso, que aceite tengo, ¿eh? Aceite tengo. Tiene que estar pendiente también de que esté bien lubricada. Hmm. Bueno, papás, Zoom se lo va a atender. Sí, venga, voy yo. Venga, compré aquí, por favor. Yo recuerdo que la mía se me cayó el agua. Vale. A ver, vamos a ver. Me quita que dan tres aguas, ¿no? Exacto, es una pistola mía y dos que son de mi pareja de vía. Tenga cuidado, cuidado. Ah, ellos son parejas. Yo entendía que no. No, pues, pues, sí, 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 sí. Ah, vale, vale, vale. No, no, yo, 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 yo me parece que pues ahora. Mira, este es el verde valente. ¿Quién? Vale, pues... Eh, sí, sí, bueno, en el futuro, hasta que no la inaugure, en el momento no. Vale, dame las armas, el dinero, te las reparo un momento y te las debo. Vale, entonces has dicho 15, ¿no? ¿Está por...? Eh, sí, 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 15, ¿quién? Vale. Pero, pero, ¿qué le has hecho hasta por esas armas? Mira, a la pistola comer barro, ¿lo revuelves? No me preguntas a mí, le preguntas a vía. Ya le preguntaré qué le hizo a la pobre arma. Sí, 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 porque ya te digo yo... Madre mía. Porque ya te, ya, ya te digo yo que... Hostia, yo cuando las vi me pregunté lo mismo. Ninguna tiene modificación ni nada, ¿no? Eh, no, 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 no. O... Por las dudas, por si pasa que se le haya quitado una modificación o algo. ¿Vuelves, quieres que revise? Eh, a ver, si quieres revisar, pero en teoría no. No tienen... Ninguna, ¿no? Vale. Exacto. Porque...